México, al norte, vamos a Zacatecas. La candidata a diputada migrante por el Partido Acción Nacional, Giselle Yunuen Arellano, no obtuvo los votos necesarios en la votación interna del partido del pasado domingo y la candidata será su oponente, Silvia Rodríguez. Pero Giselle Yunuen ha dicho que va a impugnar la elección, pues acusó de una campaña sucia en su contra, que la señalaba de haber trabajado, entre otras cosas, entre otras acusaciones, de haber trabajado como acompañante escort en Las Vegas. Hacemos contacto con Giselle hasta Zacatecas. Muy buenas noches, Giselle. Gracias por tomar esta llamada. Y pues conversar un poco, tu nombre ya es prácticamente famoso en las redes sociales. Tienes uno de los principales capitales políticos que todo político desea, el ya comenzar a ser conocido a nivel nacional. Giselle, buenas noches. Buenas noches, Mario González. Un saludo. Un saludo igualmente. Cuéntanos, ¿vas a impugnar esta elección interna del domingo, elección interna del Partido de Acción Nacional, con miras a las elecciones de julio? Por supuesto que lo voy a hacer. El recurso se va a entregar el día de hoy. Aquí en Zacatecas se entregó un recurso también el día de ayer en México. Y lo más probable es que para el día de mañana esté personalmente en las oficinas del CEN en México, para que todos los de México me conozcan personalmente y vean que efectivamente soy una legítima migrante, soy una persona que viene a luchar por los derechos de los migrantes y que no se va a dar por vencida. Mis propuestas son... ¿En qué se argumenta...? Es importante mencionarlas, ¿no? Es alguien que genuinamente vino a luchar por los migrantes que se encuentran, no nada más aquí en Zacatecas, que han sido deportados, sino los que continúan en su lucha allá en Estados Unidos. ¿En qué argumentas esta impugnación que has presentado ya a las autoridades del Partido de Acción Nacional? Primeramente es difamación. A mí se me hizo un juicio sin ni siquiera ellos haberme escuchado. Y las pruebas que presentaron son completamente inútiles, porque no soy la persona del video. Al final puse un video que no soy. El que sí admitir ser es la que salgo de Angelito, que es Sinners and Saints, pero ese es solamente un video promocional. No tiene nada de malo. Y como te comento, fui modelo, pero lo más importante aquí es que soy una migrante. Todavía recuerdo cuando yo me fui con un dólar en mi bolsa y pasé muchos sacrificios para lograr ser una mujer educada y una mujer empresaria, que el día de hoy está regresando a su país para ayudar. A ver, para aclarar las cosas, sales en el video del Angelito, que se ha visto por todos lados, que estás publicitando una agencia de encuentros, de escorts. No eres escorts, no fuiste escorts. Es lo que tú argumentas. Es errónea. Esta información es errónea. El video se está promocionando una fiesta que se hace una vez al año. Eso es lo que es. Una fiesta electrónica. Pero aquí lo más importante es, te repito, las propuestas que yo traigo para Zacatecas, el beneficio que vengo a darles como persona empresaria en Estados Unidos, como persona que vivió en carne propia lo que es ser un migrante y que ahora mismo está viviendo una injusticia aberrante como mujer. Es importante que ustedes... No, en eso estamos... Se le está negando el contener a una mujer y a una migrante. Eso es ilógico que suceda todavía. ¿No estás en el partido equivocado, Giselle? Porque estás en un partido muy conservador que ha tomado mal incluso el video promocional. ¿No estás en el partido equivocado? En Zacatecas hay muchos... ¿No te han ofrecido otros partidos, el PRD o incluso el PRI, formar parte de sus filas? Al momento yo no estoy tomando en cuenta ninguna opción porque todavía continúo en la contienda, todavía voy a impugnar estos actos aberrantes que suceden en México y se va a cambiar. Se tiene que cambiar este tipo de cuestiones democráticas que no tiene nada democrático. O sea, aquí lo importante es que ustedes se den cuenta qué es lo que sucede en México. Las propuestas que yo les traje son basadas en algo que yo lo viví. Son propuestas que se les va a dar solución a problemas que tienen los migrantes. Eso es lo que se tienen que enfocar. ¿Eres representante de algunas asociaciones de migrantes allá? Soy presidenta... Sí, perdón, es que el delay... El club Zacatecano en Las Vegas, Nevada. En Las Vegas, Nevada. Entonces, para recapitular, seguiremos conversando, por supuesto, de aquí, queda todavía tiempo, pero para recapitular muy rápidamente, Giselle. Eres la del video, pero no estás promoviendo en ninguna casa de citas, como se hizo o algunos argumentaban, ni fuiste escorte. ¿Eso es lo que estás argumentando tú? Y sobre eso, sobre discriminación, ¿es tu impugnación? Mi impugnación es sobre varios temas, pero uno que es importante, porque es un tema electoral, es que se hizo una negación a mi registro, todavía cuando yo estaba contendiendo. Y después confundieron a la gente. Ahorita los votos no son los que deberían de haber sido, porque se les notificó a todos los miembros activos del PAN que yo ya no contendía cuando sí contendía. Mucha gente a la fecha... Entonces hubo disparidad en la contienda. ...están brindando su apoyo y están esperando a que yo gane esta impugnación para que yo regrese al lugar que pertenezco, a una digna representante de los migrantes en el Congreso del Estado. Muy bien, seguiremos esta conversación, Giselle, se nos acabó el tiempo desafortunadamente, pero sin duda seguiremos esta conversación y este caso que nos interesa sin duda.